Exactamente. Bueno, por lo menos tuviste un buen manejo dentro de todo, dentro de lo que se pudo, obviamente. A veces es medio complicado. Por lo menos acá en Buenos Aires a veces se complica. Bueno, hay una pregunta de Carlos, acá que dice, ¿Cómo manejaste la reducción de personal que no era necesario? No sé a qué me refiero con no necesario. Mira, la mayoría que sacamos eran dos cargos políticos, son dos cargos que no son de planta, sino que son, digamos, la planta municipal tiene como tres instancias. Tiene los cargos de planta permanente, los cargos de planta transitoria, que sería una capacidad que tiene el Estado de contratar que no la tienen las empresas privadas. Es una cosa ridícula. O sea, los privados deberían tenerla y no la tienen. Y el Estado la tiene y, bueno, podría tenerla o no. Está bueno que la tenga, pero no puede ser que la tenga el Estado y no la tenga los privados. ¿Qué es? Yo puedo contratar con contrato a tiempo determinado. Hasta el 20% de la cantidad de gente que hay en el municipio puede ser de planta temporaria. ¿Qué significa? Contrato todos los meses, yo mañana le digo, mira, te vas a tu casa, te vas a tu casa. No tiene indemnización, cero indemnización, y está a tiro de decreto. No tiene ningún derecho más que cobrar el sueldo todos los meses cuando trabaja. Entonces, eso también hace que los que están en esa situación quieran laburar y que se hagan los vivos, etc. Y después tiene la planta política. Son cargos que son funcionales los políticos, que el intendente los pone y los saca y que no son empleados de planta, nada. En general, ¿qué hacen todas las intendencias, etc.? Llenan de encargos políticos, porque después cuando viene otro los puede sacar, los deja o lo que fuera, y pagan la política, amigos, qué sé yo, con cargos políticos. Entonces, entra un intendente nuevo y mete 30, 40 en un municipio como este y en uno grande meten a 500 personas. Es un director, coordinador, secretario, no sé qué. Necesite o no lo necesite. Esos que eran los que tenían carga política, saqué todos. Y en lugar de tomar los 32 que tenían, tomé 5, 6, ¿entiendes? Entonces ahí que lo necesitaba. Incluso ascendí gente de planta que ya pagaba el sueldo a jefe. Por ejemplo, antes había un director de cultura. Era un cargo político. Chau. Alguien que trabajaba en el equipo de planta permanente, que era un sueldo que había que pagar sí o sí de todas maneras, que aparte es una buena persona, honesta, etc. Evaluación, me gustó, listo. Coordinador, le di el cargo, no le pago un plus mínimo, no tomo otro y encima lo ascendí. Y después, todos los que tenían alguna cosita, nada, bien. En realidad hay herramientas para despedir en el Estado si la persona no cumple. No viene a laburar, haces el expediente, le haces la intimación. Y si no cumple, a su casa. El último que fue esta semana fue al yerno del ex intendente. Que lo fui siguiendo hasta que encontré todas las... Digamos, más que una razón había. Pero bueno, se documentó todo y terminó renunciando porque sabía que perdí un juicio. Entonces le dejé pagar y no quiso terminar de pagar el cuete. Y así, en realidad también hicimos mucho de eso, muchísimo. Nos pasamos de 6.500 personas. Cuando nos fuimos había 5.500. A pesar de que habíamos tomado 500, en realidad bajamos 1.500, ingresaron 500 nuevas, frescas, profesionales, personas preparadas, técnicos. O sea, sacamos gente que había entrado porque era amigo de y pusimos gente preparada para hacer el laburo que había que hacer. Y acá en el municipio hice más o menos lo mismo. Yo no tengo más gente o menos gente que antes. Tengo la misma cantidad de gente que cuando ingresé. La diferencia que tenía, muchos caciques, pocos indios y además muchos de los indios aparte no laburaban. Todo eso se fue y tomamos gente, tomamos electricistas, tomamos camioneros para arriba, para el recolector de basura, tomamos técnicos, albañiles, contador, o sea, profesionales, médicos, 5 enfermeras. Fíjense que el municipio, como le dije antes, el hospital es municipal y tenemos dos centros de salud. La mitad de la gente, de los 360 personas que tengo, son 180 en el sistema de salud. Tomamos un anestesista, no teníamos anestesista en el hospital, un terapista para completar todos los turnos. O sea, que sacamos mucha política, mucho tipo que no laburaba, la misma cantidad que había, tenemos hoy, pero ese recambio fueron más o menos 50 personas. O sea, de los 360 bajamos a 310, pero volvimos a 360, pero con gente que labura y que cumple su misión, básicamente. Obviamente que los sueldos son más bajos porque los políticos cobraban 130 lucas, no hacía nada, y hoy por ahí, no sé, el camionero cobra 40, 35 y labura. Y encima nos evitamos contratar un camión, que teníamos contratado aparte antes, ¿entiendes? Esa fue la metodología que usamos y cómo ordenamos, ¿no? Perfecto. Bueno, tengo una pregunta que creo que quiere tomar el micrófono Julián Marchese. Ahí te doy la palabra, Julián. Muchas gracias, Eric. Javier, la verdad que es un placer escucharte. Mi pregunta va, estás en un tono un poco más técnico, principalmente por la localidad y el municipio en el cual vivo. Vos hablaste un poco de polímeros, de habilidad, y respecto a las calles te quería preguntar, ¿cómo detectás aquellos sectores o aquellos cuadrantes en los que vos apuntás y decís, hay que empezar por acá, hay que empezar por estos sectores, por estas calles, por estos barrios? ¿Qué indicios te dan? ¿Y cómo utilizás los recursos para aprovechar eso? ¿Para mejorar las calles? ¿Y vos para hacer el ecopago o eventualmente una podimentación? Claro. ¿Y cómo te guías vos para iniciar en cada sector? Una pata es 100%, una pata es técnica y otra parte es política. Y hay que siempre empezar con las dos cosas. Para poder seguir transformando hay que seguir ganando elecciones, o sea que hay que mirar las dos cosas, a diferencia de una organización 100% privada. Así que las dos cosas pesan. Arrancamos por la técnica y después la condimentamos con la política para ver si conmigo o no y si tenemos que cambiar algo. No arrancamos por la política. En la técnica miramos dos cosas. Primero, densidad de tránsito y segundo, densidad poblacional. A veces no hay alta densidad poblacional, pero hay mucha densidad de tránsito. Porque hay una calle que une los barrios, que vemos que se está usando mucho, pero que no tiene muchas casas en el medio o lo que fuera. O hay lugares donde tenés no mucho tránsito, pero mucha densidad poblacional. Entonces, índice, densidad poblacional, tránsito, densidad poblacional, y después la tercera, la política. Supongamos que eso nos implicaría, que me pasó, el ejemplo práctico es así, que yo tendría que estar haciendo, en esta primera fase que estamos haciendo 48 cuadras, básicamente en solamente dos barrios. Y dije, no, hagamos en cuatro. Hagamos aunque sea lo más importante, el 10% más importante de dos barrios más. Le saco el 10% menos importante de los dos barrios que me terminaron dando todo prioridad y le doy a los otros. También para que vean a dónde vamos, para que vean un norte, para que sepan y que no lo dejamos afuera. Así que esa es la manera con la que lo hemos decidido. Y otra cosa que hicimos, que lo hicimos para la calle, lo hicimos para el plan de poda, lo hicimos para el cambio de luminarias, que ya lo terminamos, cambiamos como 300 luminarias, de las que estaban quemadas. Había un año y medio de carpetas de reclamo vecino de arreglarme la luz, y no se la arreglaban. ¿Qué hicimos? Hicimos un plan de decir, bueno, este es el orden que le vamos a dar de acá a terminar. Las calles, la poda de todo el pueblo que ya 20 años no se podaba. Entonces, eso también nos da capacidad de responder. Mirá, en la primer fase estamos haciendo esto. en tu barrio, en tu casa, es fase 3. ¿Por qué? Y le explicamos. En la medida que ven que vos vas haciendo lo que dijiste que ibas a hacer, entienden y tienen la fe de que el otro lo vas a hacer. Y saben cuándo les va a tocar. Entonces, para el arreglo inicial de calle de pasar la moto en liberado en la calle de 2K, hicimos eso. El plan de poda también. Dijimos, mira, nosotros, la ventana de poda de mayo-agosto, el mes es sin arreglo. Entonces, no podemos hacer más que 150 cuadras por año. Tenemos 600 cuadras, nos va a llevar 4 años de una poda bien hecha. Y dijimos los vecinos, miren, es así, lo explicamos, hicimos cosas en Facebook, en Instagram, pusimos mapitas planitos, le dijimos, este primer año vamos a hacer esto, segundo año esto, tercer año este, cuarto año. No significa que en los más lugares no vamos a ir a podar una planta cayendo, una luz, eso lo hacemos, pero la correctiva, la que ordena bien, a lo mejor a vos te va a tocar dentro de 4 años. Primer mes, todos querían que se lo hiciéramos. Cuando vieron que íbamos haciendo bien lo que estábamos, lo que habíamos planificado y que seguíamos el plan y que, y ya muchísimo menos reclamo y ya lo que hay es esperanza de que les va a tocar. Y lo mismo con las calles, con el ecopal. Así que ese es la misma metodología la seguimos para cualquier decisión de este tipo, una parte técnica, una parte política de distribuir un poquito y aparte una planificación que no solamente nos ordena el trabajo a nosotros sino que nos permita comunicar que también lo vamos a hacer a todos y que, digamos, calmar ansiedad. Muchísimas gracias, la siguiente pregunta es de Martín está preguntando ¿Por qué crees que es tan difícil extrapolar esto a nivel país o a distritos más grandes? No sé a qué se refiere que es tan difícil extrapolar, me imagino que es el tema de la gestión sería, o el tipo de gestión. A ver, hay dos tipos de dificultades. La dificultad del tamaño que siempre, digamos, no es lo mismo un pueblo de 20.000 habitantes que la matanza de 2 millones de habitantes porque aparte partí de un problema distinto que ahí yo tengo un 98% agua potable antes que yo llegar entonces hay un problema que no tengo en la matanza tener 40% sin agua potable entonces ya tenés un problema más grande infernal que resolver. Entonces, el tamaño y el punto de partida es relevante y eso aplica a comparación entre municipios o con provincias porque en definitiva el trabajo municipal y el trabajo provincial tienen muchos más puntos en común que lo que tienen ellos dos con la nación. Por lo que dije antes porque son realmente prestadores de servicios es decir, piensen que la organización más grande de Latinoamérica Sacando México la organización más grande de medida en como lo quieran medir es la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires por cantidad de empleados sucursales tiene 14.000 sucursales que son las escuelas tiene 400.000 empleados 500.000 empleados para que sea una idea el cheque porque no sé por qué tienen que pagar con un cheque de transferencia a la provincia no le entran los ceros cuando pagan los sueldos pero termina que es un servicio de educación que no está descentralizado porque en la provincia hay una parte descentralizada que básicamente es la infraestructura para lo cual los municipios le transfieren el fondo educativo y que les sobra la plata para tener las escuelas así pero tienen que hacerlo bien los municipios muchos municipios lo ponen en plazo fijo no gasta la guita eso le genera intereses y los intereses no están obligados por ley a volcarlos a educación entonces los voy a encarar otra cosa aunque les parezca mentira hay intendentes que hacen eso hubo casos de eso sí claro le dije lo que estaba haciendo lo que ya hice pero ahora por ejemplo estamos haciendo el taller los talleres de la escuela técnica que van a crear la mejor escuela o sea los mejores talleres que yo haya visto por lo menos ya los renders espectaculares con talleres de robótica de soldadura de alta complejidad plasma para carpintería metálica robótica ya les dije impresión 3D o sea una cosa espectacular que estamos haciendo con el fondo educativo con el fondo que viene por ley que la nación le pasa a la provincia y la provincia le pasa al municipio una cosa entonces eso es tu gestión el tamaño es una diferencia y el punto partida también una provincia ordenada como Córdoba que no tiene grandes bolsones de complejidad de pobreza etcétera es más fácil por tamaño y por el punto partida que una provincia como Buenos Aires que tiene un montón de recursos pero tiene algunas zonas muy complicadas y más extensión o ni hablar una provincia como San Juan que es mucho más chiquitita menos gente pero en definitiva es eso hacer servicios y hacer obras y conducir la justicia por el distinto servicios pero sigue siendo un servicio para la población la nación es completamente distinta la nación es organizar creo que la principal razón de digamos de la existencia del del Estado Nacional de la Administración Nacional es lograr consensos marcar un norte y lograr que las voluntades se canalicen de una manera inteligente hacia un norte y por más que haya conflictos luchas de poder esa lucha de poder termina siendo mucho menos el esfuerzo que genera resolverlas que el beneficio de la coordinación y de la cooperación mutua para resultados más grandes entonces ahí hay que resolver problemas de interés entre el sector privado entre los sindicatos entre las provincias entre el 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 propio los propios partidos políticos implica mucho de no solamente poner un rumbo sino tener la capacidad de generar convicciones en toda la sociedad y en todos los aspectos después es conducir una negociación de consenso para tener leyes que el Congreso vaya sacando impulsarlas o negociarlas o discutirlas y ir transformando culturalmente la sociedad para cambiar pero salvo rutas o algunos proyectos en especial y ya digo y el ejército porque después la policía federal o la gendarmería que sería hoy nuestra policía nacional y la justicia que se administra completamente independiente porque le transfieren la plata y la justicia va por su lado lo que tiene que hacer es nombrar jueces bien y esas cosas que no se ha hecho bien pero las universidades administran autónomamente y no da mucha administración hay más de lo que le decía antes entonces mucho más complejo más difícil implica tener visión tener un rumbo y lograr consensos y equilibrar las balanzas de poder y equilibrar las tensiones donde cada uno quiere llevar agua para su molino y conducir toda esa energía en forma cooperativa por eso es muy distinto y por eso es tan complicado también o vos no podés decir a la empresa que vos no podés echar gente y el tipo se funde se funde ¿qué va a hacer? lo tienes que terminar echando por eso el autoritarismo de digamos en este caso del gobierno actual que quiere todo hacerlo por por dar una orden no funciona imposible no va a funcionar nunca y lo vimos con el COVID una cosa sencilla ¿cuánto tiempo podía durar esta cuarentena? lo planteamos el día uno que armamos un comité de crisis antes que arranque la OMS a decir o el día que lo dijo la OMS perdón armamos un comité de crisis que incluye a la policía obviamente los médicos infectólogos psicólogos no solamente los médicos el municipio y lo que más claro tuvimos es vamos a tener que administrar esto para volver a la libertad lo antes posible para que no se caiga la economía pero hacerla de una manera inteligente desde el punto de vista de la salud porque la cuarentena el primero 15 días nos recontra sirvió por organizar todo el sistema hospitalario los respiradores dividir los turnos evitar que se contagie el sistema médico estudiar lo que pasaba en el mundo después había que después había que empezar a funcionar entonces empezamos tuvimos nuestro problema porque se enojó Gisilov pero bueno nosotros armamos un sistema y empezamos a flexibilizar y acá la economía nunca se cayó eso siempre siguió funcionando tenemos algún rubro menor pero y tenemos casos sí y siempre dijimos vamos a tener casos ¿qué iba a pasar? la extensión de la cuarentena lo único que iba a hacer era posponer el inicio de la exponencial de la curva lo tenía tan claro trabajé 20 años haciendo números y haciendo estadísticas y entendiendo comportamientos haciendo correlaciones y yo con lo que pasa en todo el mundo ¿qué diferencia hay? no quedamos tan cerrados no se contagia donde la gente ya no aguante más o donde empecemos a liberar vamos a tener una curva de contagios parecida al resto y dicho y dicho así pasó entonces y eso lo que demuestra es que ya que no se puede ordenar por órdenes vos administras una policía y dentro de todo podés dar órdenes la provincia puede dar órdenes podés tener un conflicto pero 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 es tu organización en el caso de la sociedad un país donde tenés intereses diferentes desde individuos a organizaciones las órdenes no sirven para nada terminan siendo contraproducentes salvo que vayas a un extremo donde podés conducirla un tiempo y después se destruye como son todos los regímenes autoritarios como fue el nazismo el estalinismo ahora el venezuela terminan destruyéndose exactamente sí acá hay una pregunta de Nicolás que bueno la voy a la voy a tratar de unir en una sola la pregunta es que el problema radica en vez de nación radica en provincias y municipios por el mal manejo de recursos o mala administración de recursos o sea creo que respondiste un poquito a la pregunta pero bueno es una duda que creo que le quedó porque la pregunta es así de simple básicamente no no a ver la nación si maneja por ejemplo la macrocontinua en definitiva de fijar reglas y generar expectativas positivas para que después los actores vayan trabajando y haciendo haciendo que la cosa progrese y funcione los distintos actores y ahí podés tomar decisiones estratégicas que pueden hacer un cambio importante o sea que también hay ahí no sé por ejemplo una de las cosas que yo estaba muy en desacuerdo de la energía y que no logré convencer de que se eliminara sí al presidente pero no a otros ministros y bueno al final la mesa de decisión se prefirió seguir como estaba era un subsidio a la garrafa que terminaba siendo todo un curro para un montón de gente que recibía una plata de una cuenta que ni sabía para qué la recibía y no compraba ninguna garrafa y en ese momento eran 14.000 millones de pesos entonces yo decía ¿qué necesidad hay de seguir alimentando el pobrismo que no sabemos en qué suceso es dinero? prefiero descontarle a la clase media que está en la factura de gas el IVA de la factura de gas y vamos a invertir eso y si no y sea ahorro fiscal no importa pero había hay decisiones macroeconómicas que son relevantes yo entré y teníamos una escalera de precio de gas fijada en acuerdo entre el gobierno y las empresas sin ningún tipo de competencia ni nada lo primero que hice fue romper eso aplicamos el mercado electrónico de gas y pasamos de 4.80 dólares por millón de BTU que era manera de medirlo que iba iba a subir a 6.50 dólares en el término de un año y medio con un acuerdo un acuerdo entre empresas de Estado una cosa de locos listo muchachos a competir conozco el mercado sé cuánto había de producción sé cuánta tela había para cortar y primera licitación bajó a 3.50 y terminó en 2.80 2.90 3 dólares un poquito más caro que de Henry Javan en Estados Unidos pero casi el mismo valor entonces hay decisiones que son relevantes a nivel nacional en la parte económica macroeconómica ordenamiento no es solamente lo que pasa en las provincias pero para que ustedes den una idea de los 3 millones de empleos públicos que hay el Estado Nacional tiene creo que 400.000 los municipios 600.000 y las provincias 2 millones entonces cuando dice empleado público ¿dónde están los 3 millones? y 2 millones en la provincia 600.000 en municipios y 400.000 en el Estado Nacional entonces ya que tiene el Ejército bueno todas las universidades y algunas empresas qué sé yo pero la gran parte está en municipios municipios vecinos uno mío acá tiene 1.200 empleados municipales y tiene un poquito más población que yo nosotros tenemos 360 no gestión mía digamos ni el otro intendente los 1.200 en eso por el intendente anterior uno fue tonto otro elijo y no contrató demás tenía sus políticos sus curros lo que quiera pero en cantidad de gente el otro es una locura 1.200 personas claro es el principal empleador y se gasta todos los recursos ahí no tiene para hacer otra cosa entonces hay de las dos cosas mala administración individual de gestión municipal y de gestión de gestión este provincial y también macroeconómica pero la matanza sin duda administra muy mal sus recursos no tengo duda no puede tener el desastre que es de hecho las tomas son una muestra clara de la mala gestión municipal porque el municipio tiene una llave enorme para lograr urbanizaciones hacer terrenos con servicios en forma económica que la gente los pueda comprar y que evite ese problema ¿cómo lo hace? porque es el que administra el código de territorio el código de urbanización y define qué zona rural qué zona es urbana etcétera tiene que pasar por el consejo deliberante respetar la ley hacerlo ver por la plata pero tiene ese control entonces por ejemplo que estamos haciendo nosotros ya lo arrancamos y ya estamos para terminarlo ¿cómo lo hace? Gracias.